Bien, hola que tal madridista, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque, bueno, han hablado un jugador de Real Madrid que tiene bastante peligro de poder irse a final de temporada estamos hablando de Nacho, porque Ancelotti habló con él de que le gustaría que se quedara pero el jugador terminando el contrato en 2023 y viendo que es cuarto central y está jugando muy poco se estaría planteando muy seriamente terminar su carrera con 32 años y en algún equipo medio bueno para, bueno, terminar ahí siendo un poco más titular y aprovechando otras experiencias y oportunidades así que habrá que estar muy atentos, es normal que lo quiera Nacho porque está jugando muy poco siendo cuarto central es verdad que, bueno, Ancelotti lo quiere como cuarto porque le da bastante seguridad por si pasa algo pero al final es normal que el jugador español esté planteando irse no creo que se vaya en enero, me imagino que ya se iría libre tranquilamente en verano pero bueno, la verdad que se iría una pena al final el Madrid cuando fichó a Rudiger sabía que podía pasar algo así porque ya son muchos centrales bastante buenos entonces pues Nacho el pobre pues se ha quedado estancado ahí con 32 años ahí a lo mejor se que aprovecha para irse a lo mejor no a una liga europea a lo mejor se va a la MLS o algo de eso para terminar su carrera ganando dinero también puede ser la posibilidad al final ha ganado de todo en el Real Madrid así que también puede ser una buena oportunidad para retirarse ganando bastante dinero en otro equipo de esas ligas pues veremos, pero bueno, habrá que estar muy atentos el Madrid va a intentar que renueve una temporada más pero la cosa parece ser que está un poco más complicada de lo que parece